Buenas noches. Le atiende la mismísima Avelina la Adivina. ¿Con quién hablo? Hola, me llamo Moncho. Adelante, Moncho. Gracias por contratar mis servicios a través de nuestra línea 24 horas. Dime, ¿qué te preocupa? ¿Qué quieres saber? Pues la verdad es que es la primera vez que llamo. Acabamos de ser padres hace nada y unos amigos nos han dicho que te llamemos para que nos cuentes qué dicen las cartas sobre nuestro hijo. Vaya, me han recomendado. Perfecto. Voy a barajar las cartas. Cuando digas esto, me detengo. ¿De acuerdo? Cuando quieras, Moncho. Esto. Muy bien. Veamos qué hay por aquí. Vaya. Veo un peligro que se cierne sobre vuestro hijo. Son las vacunas. No debéis vacunarlo. Pero, ¿por qué? Por los efectos secundarios, Moncho. Lo dice aquí claramente. Son terribles. No lo vacunéis. Pero cualquier medicamento tiene efectos secundarios. Desde el paracetamola hasta el antiácido. Si lees el prospecto de muchas medicinas que tomamos habitualmente, se te ponen los penos de punta. Es evidente que siempre hay efectos secundarios, pero la probabilidad de que ocurra algo terrible es muy baja. Las organizaciones sanitarias llevan años poniendo vacunas a millones de personas en el mundo y los efectos secundarios son muy, muy pequeños. Las cartas dicen que las vacunas pueden causar autismo. En los años 90, un artículo publicado en la revista Lancet por el doctor Whitefield insinuaba que la vacuna del sarampión, paperas y rubéola producía autismo. El problema fue que aquello tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación, pero años más tarde la comunidad científica demostró que había múltiples irregularidades en el trabajo, incluso datos falsos, y que esas vacunas no tenían ninguna relación con el autismo. No sé qué deciros, Moncho. Aquí me sale que las vacunas contienen mercurio, que pueden provocar reacciones alérgicas y otra vez autismo. Algunos compuestos como el timerosal, que contiene mercurio, se utilizan para evitar el crecimiento de bacterias y hongos contaminantes en algunas vacunas. En cualquier caso, el mercurio está presente en unas cantidades ínfimas. La probabilidad de que sea peligroso es muy baja y los beneficios siempre son superiores. Este es un tema que la Organización Mundial de la Salud ya ha investigado y ha llegado a la conclusión de que las vacunas cumplen las normas internacionales de garantía de la calidad, seguridad y eficacia. Bueno, las cartas no especifican el nombre de ningún producto, pero, Moncho, las cartas dicen claramente que no vacunéis a vuestro hijo. Hoy en día muchas de esas enfermedades están prácticamente desaparecidas. Deja que otras familias corran con el riesgo. No lo vacunéis. Criadlo en un ambiente de libertad, amor y sosiego. Enseñadle a concentrar su mente en tener un sistema inmunológico fuerte, absorbiendo la energía vital de la naturaleza. Y todo esto acompañado de unos comprimidos de hierbas que me gustaría mostraros al final de la consulta y que justo esta semana están de oferta. Si seguís mis instrucciones, os aseguro que vuestro hijo va a ser el niño más sano de la guardería. Si no vacunamos a nuestro hijo porque aparentemente es un niño sano, ¿podemos poner en riesgo a las demás niñas y niños de la guardería? Si hay inmunodeprimidos, trasplantados o algunos que por razones de salud no puedan vacunarse, los pondremos en riesgo. Necesitamos crear inmunidad de grupo para estar protegidos. Por supuesto que vamos a vacunarlo. Te noto un poquito estresado, Moncho. Voy a recomendarte que visites nuestra página web Avelina, la adivina que te arruina, y te compres la pirámide portátil de 39,99 euros que concentra las fuerzas celúricas que provienen de la madre tierra. Y para que los efectos sean plenos, tienes que colocarla debajo de vuestra cama y cada noche te vas a dar en el pecho unas friegas de otro artículo que tenemos casualmente también en oferta que se llama Un cuento que es un cuento. Y, Moncho, ¿Moncho? Ha colgado. Y ni siquiera me ha dado tiempo a decirle que por compras superiores a 50 euros regalábamos el masajeador clarial antigripal. Vaya, pues ya lo siento. Se habrá ido a ver la próxima Píldora Césic de conocimiento. Gracias.